Pero bueno, ahora nos vamos hasta el viejo continente, mi otra casa, Madrid, bueno, España, con Aurelio Manzano que nos tiene toda la información sobre Miss España. Muy buenos días, amigos. Efectivamente, España ya tiene representante para Miss Universe. Un nuevo día, ha estado con ella todo un día y nos ha contado todos sus secretos en este camino a Miss Universo. Se llama Deciré Cordero, es sevillana, tiene 21 años, mide 1 metro 85 y desde el pasado mes es la representante de España para el próximo Miss Universo en la ciudad de Miami. Vas camino al Miss Universo. ¿Cómo te sientes? Pues me siento feliz, es un sueño que estoy ahí comenzando, ¿no? A realizar por fin, ¿no? Llevarme la corona del Miss Universo y la verdad que estoy enormemente satisfecha con mi trabajo y muy ilusionada y con muchas ganas. Desde que se coronara como la mujer más guapa de España, la vida de Deciré ha dado un hueco de 180 grados. Sus responsabilidades y su preparación camino al Miss Universo es arduo y duro. Desde el día siguiente ya empecé con entrevistas, empecé con prensa, con las fotos oficiales, con clases de maquillaje, oratoria, protocolo, pasarela, peluquería, preparación tanto física como de nutrición y voy al 100% para conseguirlo. La representante española nos habló de dos cosas muy importantes, su traje típico y el traje de la noche final del Miss Universo. El traje regional es del diseñador Pablo Lanzarote. De momento no podemos decir cómo será porque todavía estamos planificándolo. Y el de la gala será una sorpresa. Y es que su novio es el hijo de Fernando Hierro, uno de los futbolistas más importantes de este país. ¿Tu novio es celoso? Mi novio no es celoso para nada. Mi novio me apoya, cada día está ahí apoyándome, que triunfe, que me lo merezco y que llegue muy lejos. Hace 40 años una española, Amparo Muñoz, trajo la primera y única corona de Miss Universo a España. Nosotros confiamos que el próximo mes de enero Miss Universo sea España. Soy Aurelio Manzano desde Madrid y ahora regresamos a los estudios de Un Nuevo Día. Gracias Aurelio, les deseamos mucha suerte y en solo unos días vamos a saber quién va a ser la nueva reina del universo. Aquí en Miami vamos a estarlo presentando, así que no se lo pueden perder. Lo que sí es que ahora vamos con nuestro Digo que Seguro querrá saber quién es la más bella del universo.